Gabriela 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 No le daré broca, ella le dice llorando, ¿qué? Mientras él, no me sueltes porque vuelo, no me quieras porque quiero, dame un día y media si es contigo, que eso a mí ya deba estar bien, para Marisa que nos acompaña del cielo, no me quieras porque quiero, dame un día, que la vida es donde sea si es contigo y no en un palacio frío, donde solo he de extrañarte, no puedes comprar el tiempo cuando es tarde, arriba la palma, arriba la palma, vamos. Así empezaron a pasar los años, llenos de soledad y monotonía, mientras él se tomaba un vuelo a Londres, ella empezó a tomar alcohol con algunas pastillas, a navegar por los eternos mares, de una cama sin otro que le brinde compañía, a resignarse, pueden hacer palmas, vamos. Anoté mil temas de lluvia en la galería, él encontró una tarde de regreso, estaba fría como el mármol de la escadera, no alcanza la omnisciencia de este narrador, para decir de qué carajo se murió Gabriela, pero murió y él se volvió tan loco, que nunca más quiso salir afuera, se condenó tan solo en el encierro, donde vivió tan infeliz Gabriela, vamos, ahora repite cual loco, que le decía Gabriela, mientras quema, lo cantan ustedes con palmas y bien fuerte, sus billetes, arriba, vamos, no me sueles, no me sueles, no me quiero dar, te 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 quiero Dime que la vida es donde sea Si es contigo irme en un palacio frío Donde solo he de extrañarte No puedes comprar el tiempo Muchísimas gracias por todo Gracias por venir Gracias por estar Juan Luis Tardín Este es un tema nuevo Se llama ¿Quién les dijo? Y suena así ¡Vamos! ¡Arriba vamos! ¡Arriba vamos! ¡Arriba vamos! ¡Hola patito! Que me has traído, eso no significa Que tengas el derecho de ser dueño de tu vida De pensar que cuando estás con él No te sientes vacía Que se ha creído Que le bendiste Para meterse y acariciar tu piel Cada noche, cada día O es que no sabe que entre nosotros dos Nunca hubo despedida Que la puerta ha quedado abierta Y que te sientes tan mía ¿Quién le dijo que yo te olvidé? ¿Quién le dijo que ya no eres mía? Anda y dile a ese cobarde Que el amor que le bendiste Era solo una mentira para cara ¿Quién le dijo que yo te olvidé? ¿Quién le dijo que ya no eres mía? Dile que ahora tu amor Va a entregarse nomás A quien le pertenecía A espesoría de dos ¡Arriba! Que se ha creído Que se ha creído Que le bendiste Para meterse y acariciar tu piel Cada noche, cada día O es que no sabe que entre nosotros dos Nunca hubo despedida Que la puerta ha quedado abierta Y que te sientes tan mía Y que te sientes tan mía ¡Paradito! ¿Quién le dijo que ya no eres mía? ¿Quién le dijo que ya no eres mía? Dile que ahora tu amor Va a entregarse nomás A quien le pertenecía A esta historia de dos ¡Eh! Bailando, vamos, vamos, vamos ¡Vale, loco, qué bien! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! Y él le dijo que yo te olvidé Y él le dijo que ya no eres mía Anda y dile, ese cobarde Que el amor que le bendiste Era solo una mentira Y él le dijo que yo te olvidé Y él le dijo que ya no eres mía Dile que ahora tu amor Va a entregarse nomás A quien le pertenecía ¡A esta historia de dos!